Manzana y cebollín Agua Ay, Falatel dijo que no puede reparar las tuberías Uy, lo odio Vas a cantar una canción, ¿verdad? Agua Es un veday así, hermana de un teico Y cae sobre ti, caliente O fría, no te sirve al rayar Y para limpiar Agua, sale al llorar Y cuando sudas es agua, no es verdad Enciende el aire acondicionado A más de seis Agua, Agua Corre a pie Gotas que beber Agua, Agua Aquí ya ya No la dejes correr Cuídala bien Agua Se puede el vapor Y el hielo la Puedes ver Veanme a mí Agua, Agua, Agua Agua, Agua Agua que me llame Que, 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 que bien Si vas a correr Y te deshidratarán mejor pues El agua ya la descarta Toma mucha agua Y no hay tanto que recibir Poder a lo que debes Es bueno hacerlo así Agua, Agua Corre bien Gotas que beber Agua, Agua Y ya ya No la dejes correr Cuídala bien No la dejes correr Cuídala bien No la dejes correr Agua, Agua Y ya 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 La gotera paró Manzana Agua, Agua Oigan, se acabaron el agua No debimos dejar Escurrir todo del agua Por el lavabo Para ilustrar nuestro punto Sobre no desperdiciar el agua Vas a cantar la misma canción o vamos a cantar una diferente Arroba Bellota Poderosa Desafío, amor de mito, a quemados mortal Oh, la adrenalina está intensa aquí Arroba Bellota Poderosa